Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake, aquí en Goldfit, estamos con Itztalia Hola chicos Y vamos a jugar una partida en un mapa que se llama Horro World o algo así, y no sé, pero lo veo poquísimo, eh Ya, porque tienes que darle a la luz Ah, vale, ir hacia la luz, ¿no? Es el objetivo Ay, he puesto para que no pueda jugar como yo quiero jugar ¡Anda! ¡Qué bien! No hay disparo alternativo ¡Hola! Lo tenía en dos Lo tenía en dos Y lo hago en tres Bien, igualdad de condiciones ¡Guau! ¿Cómo está la música del juego, eh? Está fuertísima Lo puedo cambiar Pues ya hemos empezado, así que ya estamos grabando Ah, mira la luz, claro Una partidita así también va bien, ¿no? Que me vas ganando tú ¡Que no! ¡Que no me voy! ¡Bien, bien! Así, así no hay ventaja para nadie A ver, ey, pero que se ve esto muy oscuro, tienes razón, el tema es la luz ¿Pero qué es esto? No entiendo nada ¿Qué te ha pasado? A mí no me ha pasado nada No entiendo el mapa Como está oscuro Ya, ya, es que es difícil, eh, el tema de que esté oscuro No me va bien esto, eh Ya, ya A ver, si queda a terror un poquito ¡Ay, que había una rampa! Vaya Ya está Y encima con las vocecitas estas Bueno, en verdad quedará guay con los efectos Y con la luz, que hará un buen vídeo Se ve bien ¡Uf! Otra vez con la luz Yo no nada Mmmmm Ya sé Yo también sé que hay que hacer Yo estoy aquí ya, eh ¿En serio ya estás ahí? Pues había un portal, eh He tirado flojido por si acaso Ah, que no era nada esto No Vaya, que cosas Es que no veo nada, tío Pues es guiarte Vaya, mapas escogido, Instalia Y encima no has puesto reset penalty Ah, he puesto reset penalty O sea... No, no lo has puesto, ¿sabes? Has equivocado y has puesto lo del salting banking Cuenta el penalti Sí, cuenta No, araña, no, araña No, y me he vuelto a caer, tío No, araña Me he estado de miedo, eh Ahora Vale, había que darle flojito, flojito ¡En once, en once! ¡Bien! Doce, ¿sabes? Es que estoy... ¡Tengo miedito! Yo no ¿Cuántos golpes has puesto? Veinte Muy largo, ¿no? Quizás No te voy a poner a llorar, nena Aquí ya, eh Te doy oportunidades para esto ¡Guau! ¡Qué! Es que llevo tres partidas ganadas, ¿sabes? Por eso... Es que no veo nada Y no sé hacia dónde hay que tirar ¿Cómo que no lo ves? No, lo veo todo muy oscuro La verdad Debe ser que mi tele Está demasiado oscura, ¿sabes? Ah, mira, ves El mapa está oscuro, pero... Voy a ir a entrar de poto Y no sé ni cómo, la verdad Bueno, yo he entrado Pero no... ¡Oh! ¡Qué penita! ¡Hola! Tira esto primero, yo ¡Ay! Se puede hacer en uno Y tú lo haces Bueno, menos mal Menos mal En dos ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Otra vez con la lucecita, eh ¡Ay! Encima la tensión La tensión Bueno, sí Es que se ve... ¡Hala! Pues a la EFE le he dado ¿No lo he intentado hackear? No, no lo he intentado hackear Simplemente le he dado muy fuerte ¡Oh! Pues yo creo que lo he hackeado ¡Hola! Lo he hackeado Sin querer Ah, no Que no valía Claro, obvio Si es que estoy arriba No, por abajo Ya, pero no sé Cayo en un hoyo Y... Y no veo nada Aquí La gente que está viendo este gameplay Debe estar flipando ¿Sabes? Voy a decir en plan ¿Pero qué están haciendo esto? Encima no paro de salirme ¡Pero qué cajita! ¡Pero qué cajita! Es que, claro No se ve nada Hay que ir subiendo Como con la calma ¡Qué mal rollo! Me ha dicho una cosa así De golpe y me tengo un chico Bueno, yo ya estoy aquí, eh Yo no sé ni dónde estoy Solo veo calaveras Y da vergüenza ¡Ya! ¡Yo veo! ¡Ups! 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 Un árbol, ¿no? Bueno Sí, eso es lo que me ha pegado Un susto ¡Qué bien! ¡Hola! Es que alucino, tío ¡Y la meterás! No, me he salido encima En 17 Si estoy más perdido En esta partida ¡Y la meterás! ¿Qué hay bien? 18 Que conste que no he jugado, eh Te lo juro Ya ha acabado la tormenta Al menos, ¿sabes? ¡Ay, que hay agua! ¡Hay agua, eh! No sé qué hay que hacer ¿Dónde hay agua? No entiendo nada ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, ya lo ha conseguido Ah, ok ¡Eh! ¡Ole! ¡En dos! ¡En dos! ¿En serio? Sí Es por ahí, eh Por delante tuyo No por este lado Sino enfrente La rampa esa ¿Qué rampa? Si yo no veo nada La parte de arriba, vale Tú tira para tu... Espérate ¿Para dónde los huesos? Izquierda, izquierda Tira para la izquierda Bueno Eh, ahí también vale ¡Ole! ¿Has visto? Pero tú, ¿qué ves? Yo no veo nada Nada Yo me ubico por lo que voy viendo Pero muy poco, la verdad No sé si es porque el rosa ilumina más O no lo sé Puede ser, puede ser, eh Porque el rosa se ve un montón La verdad Hola, ¿qué hay que hacer aquí? La Pinky... Bueno, eso que acabo de hacer Es que no te sé decir Yo ilumino mucho menos que tú Yo lo veo en plan Halloween todo, ¿sabes? Tengo miedito Y me he caído ¡Hala! Yo también Casi lo hackeo, tío A ver Qué fuerte El rosa ilumina O ponte blanco la próxima vez Pues sí Antes tenía el blanco Pero dije, bueno Como... Es que depende del color de la pelota Es difícil Ah, lo has hackeado, ¿no? Ah, no Es decir, guau Sí, sí Ilumina mucho más Claramente, ¿eh? Es que parece Es como aquí una florecilla Y... Y ahora... Ah, mira Tengo el hoyo aquí Si tiras fuerte La metes, ¿eh? Desde ahí O me vas para la araña ¡Oh! O te vas para la araña Como me ha pasado a mí Vale, perfecto Tiraso ¡Uy! Que la araña trolea, ¿eh? Uf, pues no me ha cazado de poco, ¿eh? Mira, mira, mira Como te ha troleado Esa araña Es que es verdad La luz, la luz Ya estoy Yo también Estoy aquí cerquita tuya Pero nada que hay que hacer Pues nada, no sé A ver, yo te voy guiando, ¿vale? Ah, mira, ya lo veo Ya lo veo Ahí, ahí, ahí Y me choca Mira la calavera esa Cuidado, ¿eh? Yo se lo digo eso Mira Ten cuidado No te pase como a mí ¿Te ha ayudado? No No me ha ayudado para nada Depende del concepto Que tengas tú de ayudar Pues yo estoy pasando perfectamente Ay, encima la F no va Ah, no va Proba con la R a lo mejor Sí, claro Con la R voy a probar Y me mueve Y me mueve Es que de verdad Este niño no hay quien no Que no te he movido Si estoy muy atrás Que no Que no Que te ha movido una calavera O de esas O algo Sí, pero me han mandado con ella Yo estoy en una esquinita Pero si yo estoy a una hora de ti Ahora estoy detrás Pero porque acá Me acaba de costar La Virgen Entrar ahí, ¿eh? ¡Oh! Pues listo Y ahora me quedo corto No Ahí estamos El cambio de la actualización De ayer se nota, ¿eh? Se ve mejor el juego Va más fluido Pero el tacto del mando Es diferente, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí Pero también me han cambiado El otro Bueno, eso lo has puesto tú Venga, métela Espérate que se vaya este Pero si hay que tirarlo Flojito y Se me ha ido el ratón ¡Ah, vale! No, por favor Ah, que te ha salido ¡No, anda! Y le ha dado a la F Y le ha dado a la F ¡Qué! ¡Qué suerte has tenido! Y de poco la metes, ¿eh? Corre ¡Wow! Demasiado Demasiado fuerte Es que Te has tirado un tiro ahí Pinky Instalia Vas a tope Bueno, bueno Hay esperanza aún No, no tengo yo Vale, ya estoy aquí Pero ¿dónde hay que ir? Salta fuerte No das muy fuerte Pero Venga Hay que hacer eso ahí Ah, vale Mira, aquí hay lucecita, ¿eh? Te lo digo Pues menos mal, ¿eh? A ver si se puede hackear o algo Porque yo ya estoy Atrapado En el mundo A ver Sí, creo que se puede medio hackear Bueno, así seguro que no ¿Qué podrían poner más calaveras? ¡Oh! Venga, dime que sí, dime que sí Que lo hackeo Pues no Por listo Es que no veo nada Este mapa no me mola nada, ¿eh? A mí sí ¡Oh! Bueno, y me he salto a la araña Y me he salto a la araña Pero qué crack Qué pena que... Vaya, y ahora le doy a no sé dónde A ver, ¿sabes? Yo lo hackeo, ¿eh? Al la, pues no lo hackeo Has entrado en opciones Para que se te vaya el... Vaya, y es que ¿Qué me está pasando? Vale, y le doy a la F Lo que me pasaba también Y al palo ¿Sabes qué? Que este mapa ya Me da igual No, a mí no, a mí no A mí sí Yo ya Todo lo voy a tirar A lo bruto Vale, ya estoy dentro Ya está Once para ti Veinti mil para mí Paso No veo nada Si es que no veo nada Que no tenía la... Encima no tenía ni la luz activa Esa ¡Ay, mira! Esto se hace en hoyo en uno, ¿eh? ¿Lo has hecho? No, casi Yo tampoco Casi Yo no quiero hackear, ¿eh? ¡Ah! Vale, ya está Uf, es cinco No ¿Cómo que no? ¿No te lo ha contado? Y le doy a la F Pero... ¿Cómo que no le he dado? A mí tampoco me lo ha contado, tío Otra vez Pero a ti no Ya, no sé por qué Le doy a la calavera esta, ¿eh? Que hay dos Vaya, y con el cañón, ¿eh? ¡Qué bonito! Mira si es tu hábitat Me estás pegando una paliza Que lo estoy flipando Esta soy Que no veas, ¿eh? Pero si no entiendo Yo no veo nada Y aquí hay que darle a la F ¿O qué pasa? Dale a la F Porque si no, no me va a caer Y esto no te lleva a ningún lado No me mola nada Este mapa de Vortex Horror no sé qué Venga, no sé Ni a mal, ¿eh? Uf, la he metido ¿Sabes dónde hay que tirarlo? Yo sí, pero no lo he hecho Hay que... Y encima hay que hacerlo perfecto, ¿eh? Otra vez la lucecita ¡Oh! Venga He caído en el... En el... ¡Oh! ¡Oh, no, no me lo creo! De verdad Te he empujado, te he empujado ¡Oh! A la cuerda No me lo creo De verdad, no me lo creo No me lo creo Hay que tirarlo ahí, rollo... ¡No, no! 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 Agachando el ratón Para abajo Bueno, bueno Me haga caso Mirando casi al suelo Lo tiras Nada, oye ¿Pero qué dices? Eso no tiene nada que ver Pues sí, lo he hecho, ¿eh? Y aparte, tú nunca puedes ver como yo estoy Es tú, punto de mira Es como lo pones tú No tiene sentido Eso que acabas de decir No te quejes después Porque te estoy ganando ¡Pero qué me pasa! ¡Ja, ja! ¡Tres peñitas! Es que he dado tres veces En el... En el reposapiés ese ¡Excusas, excusas! Ahora En doce ¡Uf! En trece además Otra vez la lucecita Ah, que la calavera esa Parece solo patrolear No me gusta este mapa, ¿eh? Si puede ser mapa Es que luego... Mira ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué chulo! Si esto tuviera más luz Valdría más el tema ¡Venga, la he ido! Saltando Ah, que puedes saltar Claro, lo he dado sin querer Va a saltar y no vea ¡Uf! Me he quedado aquí No me lo creo Ahí tú pasas Ah, yo también he pasado Yo también he pasado No, pero tienen que ser mapas Que... Que se vea el mapa, ¿no? Porque es que Ahora... Ahora veré cuando esté grabado Espero que sí que se entienda Y demás Pero cuando estemos... Cuando esté viendo este vídeo A lo mejor la gente dice Pero este vídeo ¿Qué es, tío? Pierdo suscriptores Mira, en cuatro En cinco minutos Pierdo este... Pierdo suscriptores Con este mapa, tío No porque me gane eso Porque pierda Sino porque no se ve nada Si es que no se ve nada Pues yo veo, eh ¿El qué ves? ¿Ves? Yo veo la carretera y todo Yo veo los bordes Pero la carretera Lo veo negro Yo no sé lo que hay aquí delante Ahora he visto el looping Porque he llegado a él ¿Ves? ¿Por qué has ido para allí? No sé Yo veo dos caminos Pero ahora mismo se los he visto Es que no lo entiendo Porque has ido para allí Si yo no veo nada Ahora... No sé Yo he visto ahora mismo las calaveras Pero no Es más para adelante Te lo digo Ah, es verdad Ahora aquí Ahora lo he visto Ahora lo he visto Lo que pasa es que, claro Debe ser Que tú estás más a oscuras La luz No, tú estás más a oscuras que yo Y yo con la luz del setup No veo, ¿sabes? A lo mejor también es por el este O sea, que es que ilumina tres pimientos Ya, es que no ilumina Que no veo nada No sé a cuánto estoy Ahora veo Veo el... ¿Sabes? Solo veo el hoyo ¿Sabes? Que no veo más para... La cara Creo que es tu luz Porque yo lo veo bastante con la mía Pues no lo sé Ya, ya Si es que solo se ve rosa Cuando lo... ¡Hala! Mira, ¿ves? Yo no sabía ni que había la A o raro Ni nada Me cago en todo Yo acabo de pillar Que el camino cada vez se hace más pequeño Vale Y rebota encima Vale Dios, es muy pequeño, ¿eh? No quepo Bueno, pero te la meto yo Ah, no Me he colado Te meto yo casi No sé cómo me he podido meter ahí La verdad Vaya ¿Pero qué me hacen? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me ha metido? Ay, la he metido Pues yo no Mira, a ver Si es que no se ve nada Se veía todo rosa No sé Ni lo que acababa Sí Geometría La maestría de la geometría ¡Al estómago! Vaya Pues no A las costillas Vaya A los tobillos Vale, yo creo que entro, ¿eh? Te lo digo ¡Entro! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ojo! He entrado por las costillas Entré Bueno, es que solo se ve rosa Es lo que decimos, chicos Vaya ¡Qué cosas! ¡Te ayudo! No, no me has ayudado en nada La verdad Solo en tardar más en bajar Para Para que no pueda apretar a la F También, también Hay dos opciones Cuando ayudas Por alguna parte Siempre le perjudicas a alguien Alguien tiene que pillar La calavera este ilumina La calabaza La calabaza Hombre, claro Es que es de Halloween Ahora que se acerca El otoño Aquí en España Bueno, claro Octubre Pero a lo mejor En México En Sudamérica O en el sur En el hemisferio del sur Pues es primavera Ya Se acerca la primavera Iría por el borde Uf Pues menos mal Que ido por el borde Pero el de la derecha Tramposilla ¡Oh! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡Que me he vuelto a caer! ¡Qué frenito! Vaya Ya la tira flojo ¡Uy! Si es que no Me lo puedo creer Tío ¡Qué mala suerte Estoy teniendo! Venga Va a clámetes directamente Encima no Me voy por la derecha Ah, no ¡Nueve! Es que te quejas por vicio Este es difícil, ¿eh? Sal de medio Ah, pues mira Salgo para meterla Me he quedado en el borde 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 Mira como es difícil, ¿eh? Es que no me gusta Como estoy jugando Ni a mí Si me estás cagando ¿Qué más te da? Encima El disparo alternativo Es estrampa Es como lo que has hecho Coger un mapa ahí Para que no se vea nada Para que los suscriptores sufran Decide en los comentarios Si Talia ha hecho la trama Para hacerme todo el hate Que dijo Me voy a volver hater El otro día No, no, no No te pases, ¿eh? Ten cuidado Que hay que tirarla suave ¡Oh, qué buena! Es que, madre mía Es que estás Que no se puede jugar contigo, macho ¡Bessy! ¡Es que la luz es rosa! ¿Qué hay que hacer aquí? Ya está Vale, he tirado a tope de Javier, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vaya tiraco! Ahora hay que saltar un rato, ¿eh? En verdad Espera, espera Voy que me tienen que dejar tirar ¡Guau! Pues es más lejos de lo que... ¡Eh! Que puedo volar en el aire ¿Puedo saltar? ¡Hala! Es verdad Se puede saltar Ya estoy dentro ¡Uf! Dándole al salto ¡Qué buena! ¡Venga, para arriba! Vaya Pues yo estoy Algo lejos, ¿eh? Dale fuerte Así, así está bien ¡Ahora le da el salto! Vale, nada Pero si me he ido de lejos ¡Qué madre mía! Ah, no, no Es que... ¡Hola, hola! Estaba cerca, ¿eh? En verdad ¡Salto, salto! ¡Salto! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡No! ¡Saltar, saltar! ¡Quiero saltar! ¡Es lo único que quiero en la vida! Dale, dale Espérate, espérate Que me salga la calavera esta troll ¡Vaya! ¡Qué cosa! ¿Cómo lo sabía yo? Y me ha sacado la otra, tío ¡Hola, hola! ¡Hola! Tengo una cosa que es el tuyo Una caquita me han regalado Y a mí Un... Parasol ¡Ja, ja, ja! ¡Una caquita! La que me he llevado yo Así que dadle un buen like Suscribíos Si queréis más vídeos De Goldfit Aquí con Instalia Que me ha pegado una paliza Con este mapa troll ¡Chao! ¡Chao!